Voy a decir lo que pienso, porque si no, me censuran. Estamos de berenjena. ¿Cara de berenjena? ¡Está bien! Es fino. Tenemos un jurado de Aptra acá presente. Bienvenido, ¿no estás bienvenido? ¡Dania Mocino! ¿Cómo te va? A mí me va muy bien, pero no sabía que venía un programa donde me iban a hacer la guerra. ¡Preparate, preparate! No, pará, pará, pará. Si no, no venía. Si hay un programa que succionó medias, calcetines de Aptra durante todo un año, para nada es este. Es verdad. Es este, señores. Y me fui a Mendoza a conducir el federal. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón. ¿Para qué? Para nada misma. Perdón, por chupar las malas no se merecen un marta de infierro. No hay un rubro. Pensaba que sí. Pensaba que sí. A mí me dijeron que... ¿Saben qué es lo único que no lo... Me olvidé por completo, chicos. Me enteré ayer que no mandé los vinitos. No sé. Me voy a la mesa. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Obvio que hay soborno. En Aptra no existe el soborno. Vamos a investigar. Vamos a mandar a la AFI. Hay mucho enojo. A la CIDE vamos a mandar. Hay mucho enojo. Hay enlignación igual. Hablando en serio, ¿qué pasó este año? Todos los años se critica a Martín Ferro, porque si no, no sería. Y ustedes son especialistas. Todos somos especialistas. Hay que justificarlos. Pero ustedes son especialistas en mandarse macanas, ¿o no? Enúmerame a las macanas. Ahora lo va a hacer la señora Canosa. Pero primero lo que quiero saber, lo que quiero saber, fundamental. ¿Cuántos miembros tiene Aptra? 104. ¿Cuánta gente longeva hay en Aptra? No, no, no. ¿Y todos? No, no, no. Para más fácil, ¿cuánta gente joven? No, ¿cuánta gente longeva que vota y está en Aptra? En algún momento vos vas a estar también dentro de un sector, también. No, pero yo no voy a Aptra. Qué discriminadores. Yo estoy escuchando bien lo que dice una periodista, una comunicadora. ¿Cuánta gente longeva? ¿Vos estás discriminando por la edad? Sí, no, estoy diciendo... ¿Estás discriminando por la edad? No, no, no. Dejen terminar el concepto. Cuando digo gente longeva... ¿Vos no hace el misterio? No sé si tendrías que estar sentada acá. Oh, bueno, está. Hablando en serio. Yo digo, ¿cuánta gente longeva y en Aptra que vota y ni mira lo que vota? ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que se...? Pasa también en los ojos. Estoy preguntando por eso, no estoy atacando. Sí, es un ataque. No, no me contestaste cuánta gente hay en Aptra. ¿100 siguen siendo 100 miembros de Aptra? ¿104? ¿104? O sea, lo escuché a Luis que dijo 104 personas. ¿Todos miran la tele? Siempre hubo polémica. Pero escuchadme, ¿cómo es el tema? Es como radio. ¿Escuchás todo, ves todo? No vemos todo y escuchamos todo. Es lógico. Pero me parece que tiene que haber reuniones para que quienes no ven, vean un programa de televisión y deciden, mira, me gusta, no me gusta, voto, no voto. Pero no votar al goleo. Pero no hay que seguir diciendo otra cosa igual, ¿eh? Igual, no sé, para mí ven, si no... Pero, a ver, ¿vos sos miembro de Aptra y votás? Yo quiero ser miembro de Aptra para votar, no sé. ¿Cómo hay que ser? ¿Cómo se hace? No te vamos a aceptar. Yo quise ser miembro de Aptra. Ah, es una logia. Yo quise ser miembro de Aptra. Voy a hablar con mi amigo Luis Ventura. Claro. Pero quise ser miembro de Aptra cuando hubo Carlos y a Caluba y me costó un peruca. No entraste, querida. No, le hay que saber que no me gusta. Es una logia. Esto se llama despecho. ¿No calificaste? No, ni siquiera me inscribí. Perdón. Yo no califico. Quiero ordenar un poco, quiero ordenar el tema. Orden. Quiero ordenar un poquito el tema. Enojados, indignados. Enojados serían pocos. Pero al margen de eso, como las burlas van a ver, digo, ya está, nos cargamos. Fue mucho llamado ayer, ¿eh? ¿Por qué llamado? No, pero te hablo en serio. Sí, en serio. Digo, para tocar este tema en serio, es que siempre va a haber gente enojada. Por supuesto. Da la sensación que esta vuelta fue más de lo habitual las macanas que se mandaron. Sí. Entonces, para eso vamos a denumerar. De a poquito, ¿qué tiene Canosa? A ver. Primer tape. Vamos entonces con las placas. ¿Tenemos las placas? ¿Qué tenemos? ¿A ver? ¿A ver? Bueno. Ahora vamos a ir a... Parejalo vos, Canosa, porque vos tenés el tema. Ya se vino hasta con las placas. Hay algunas placas que son polémicas. Las placas no lo puede hacer. Y que necesita... No, lo tengo acá en el teléfono, pero me parece que es mucho mejor que ustedes lo vean. Por ejemplo, vamos a arrancar con la terna mejor conducción femenina. Primero, si es terna... Pamela. Ahí va. Si es terna, son tres. Pero no hay más tres. Ahora es de 80 para arriba. No pongas terna. Decir rubro. Punto. Empecemos por ahí. Empecemos a hablar con propiedad, porque si no, todo es lo mismo. Ahí va. Esto con otro gobierno no pasa. Laboro en conducción femenina. Perdón, hagamos bien la placa, saquemos la palabra terna. Bueno, por eso. Saquemos la palabra terna. Exacto. Georgina Barbarosa, Carmen Barbieri, Karina Masoco, Mariana Fabiani, Lisi Tagliani y Verónica Lozano. Bueno, todas conductoras. Hay que ver el criterio con el que votaron. Quedaron afuera Flor de la B, quedó afuera Pamela David y también quedó afuera Juana Viale. ¿Por qué no podría aplicar Juana Viale? Mirta. Mirta. Mirta me parece que... Mirta la gran. Claro. Bueno. Espero que si ella se presenta, gana siempre. Entonces, como que no tendría chacar. ¿Puedo explicar algo? Ay, sí, por favor. A ver, para entender. Dale, dale, dale. Primero, me parece de un argumento absolutamente básico estar discutiendo si es terna o es rubro. No, no es básico. Porque tiene una razón de ser el hecho en sí que haya tantas nominadas. Mejor que haya más. Porque en la cuestión de votos, por ejemplo, yo voto a una persona. Ponle en este caso, voto a Pamela. Ponle. Vos votás a Georgina. Sí. Pablo vota a Karina. Y así sucesivamente. Cada miembro de Aptra. Sí. Después surge, cuando se hace el recuento, que en general tienen que entrar tres. Pero cuando hay empates, entran las últimas figuras. No sé si ese es el orden del porcentaje. No, no es el orden. Ese no es el orden. Bueno, a mí me gusta que sean cuatro, cinco, porque tres. Sí. Tampoco. No está mal. Tiene que sean cinco, está bien. De todas maneras. Yo les digo la verdad, digo porque arrancaron con esta, entonces me levanto. Sinceramente prefiero que no, porque después te pegan peor. Entonces voy a decir la verdad, un quilombo me lo quiero sacar de encima. Sí hay algo que es importante decir, hay algo importante para decir. Que haya seis, me parece lindo. Mejor, más competitivo. Digo, justamente a eso voy. Me parece que todas se lo merecen. Cuál es durísimo ganar entre tantas. Chicos, recordamos que es la fiesta más importante de la televisión. Y es importante que haya figuras, razón por la cual también hay un montón de figuras que están ternadas. Algunas se saben que van a ganar y otras no. Pero también hay una alfombra roja. Y también está bueno que haya figuras porque también después los... Pero es la fiesta de la tele. Por supuesto. Es una fiesta maravillosa. Hay cinco, hay ocho, hay siete. Algunos se lo merecen y otros no ganan. Igual es un formato que seguimos hace unos años con los Oscars, los Golden Globes. Todos los premios importantes. No, los premios pasan. Tienen cinco o seis nominados hace un tiempo. De hecho, antes, ¿no se te acuerdan? Las películas eran solo cinco y ahora pasaron a ser diez mejores películas. Evolucionó dramáticamente y esto también evolucionó. Igual hay mucha queja. Ambrosino coincidís... Al fin, una persona lógica en este programa. No, pero coincidís que hay mucha queja, Ambrosino. Digo, hay mucha queja, mucho enojo. Tal vez justo esta no estoy de acuerdo con la queja. Me parece que está bien. ¿Qué otro más eligieron? Sépame si hay muchas quejas, siempre hay muchas quejas. Yo recibí muchos llamados preguntándome por qué no llegué a entrar en el rubro, por qué no llegué a estar nominado. Bueno, porque evidentemente la mayoría de los miembros de APTRA no consideraron que el trabajo de tal persona sea el adecuado como para estar nominado. Está bien, está perfecto, es válido. Bueno, a ver, acá... Falta uno, falta Darío Barassi, me parece. Pero bueno, labor en conducción masculina. A ver. Darío Barassi, Santiago del Modo, Guido Casca, Claudio Rigoli, no aplica para esa terna. No aplica a conducción. No, aplica en labor en periodística. Bueno, conduce un noticiero. Sí, pero tiene que estar dentro de la labor... No, sabés que no encaja en esa terna. Acá es donde suena un rumor que es trataron de acomodar los nombres para meter más gente del canal que lo transmite, pero tengo un histórico. ¿Está él? Que está con nosotros. No, hay Chiche. Está Chiche Gelbun con nosotros y lo quiero saludar. ¡Qué lindo tenerte, Chiche! Hola, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo andan, Pamela? Buen día. Bien, te quiero meter en el escandalete. Todos los años... ¿En qué están, Martín? Sí, Martín, hay un montón igual. En la Argentina tenemos para entretenernos. Y te voy a pasar por todos los temas, pero ahora estamos hablando de los Martín Fierro, donde mejor conducción masculina, lo comentaba mi compañera Canosa, están Santiago del Moro, Darío Barassi, Guido Casca y Claudio Rigoli, que no apliquen esa terna porque hay una terna de mejor conducción en labor periodística. Claro. Si hay una terna en labor, conducción periodística, no tiene que estar en la terna de mejor conductor. Porque hay una terna que aplica para su trabajo en el noticiero. Digo, ¿qué pensás, Chiche? No, para mí aplica en otro segmento. Tiene que ver con programas periodísticos. Perfecto. ¿Está de acuerdo con nosotros? Son programas de entretenimiento. Digo, me parece que no va en ese rubro. Tiene que tener una conducción periodística o labor periodística. Pero no va para el tema de conducción. Si está Guido Casca y está Barassi... Y está del Moro. ...o Santiago del Moro... Esa es conducción. Es conducción animación. Pero Marcelo Tinelli tendría que haber estado aquí solo bailando. También, por ejemplo. Claro. Pero no entró en la mayoría de los votos. Porque el que hace la ayuda a memoria te pone a Rigoli que no tiene que estar ahí. No, no, no. El que hace la ayuda a memoria te confunde. Eso puede pasar, eso te lo reconozco. Eso puede pasar que haya habido un error en ubicar a Rigoli en un rubro que no le corresponde. Eso se puede... Confunde memoria. Eso puede pasar. El ayuda a memoria no lo hace tampoco Aptra. El ayuda a memoria, también hay que aclararlo, los mandan los canales. Mandan los canales el listado de quien considera cómo figura en tal rubro o en tal cosa. Para que no se olviden de algunos nombres que quizás pueden pasar por algo. Exactamente. Es así. Al margen de todo esto, le quiero preguntar a Chiche. Sí. Chiche es un conductor, obviamente, consagrado y en su momento estuvo nominado como panelista. También, por ejemplo. Por su labor como panelista. Exactamente. Y no recuerdo, si no recuerdo mal, fue tu programa, Pamela. El primer matenso de panelista, el primer matenso de Pamela. Claro. Claro. Ahí está, mirá. Claro. A la tarde. Sí, señor. A la tarde que ese año ganó, no, era... Sí, Pamela a la tarde. Pamela a la tarde. Como magazine. Bueno, pero... Ahora no estamos ni cerca, Chiche. No, no me contestó. Porque ahí hacía como alguna participación panel. El primer matenso de panelista lo gané yo. Sí, pero podría haber entrado en el rubro también labor periodística. Ahí había... Porque él hablaba de su labor periodística. Bueno, pero sí entró ahí. Sí, porque lo hizo genial como panelista ese año en ese ciclo. Sí, claro. Digo, eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Bueno, listo, estamos hablando de todo lo que está mal hoy, Ambrosino. Pues yo quería hablar de todo lo que está bien. Ahora, Chiche, te quiero preguntar vos, que sos un histórico con alta trayectoria, ¿qué opinás de que se ponga en una misma terna de pronto una conductora como Carmen Barbieri que está tarnada en el rubro magazine como mejor conductor o mejor magazine, un programa que tiene tres meses con otros que vienen años? ¿Aplica, no aplica, califica? ¿Es desigual? ¿Qué opinás? No, 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 eso no va. Pero a veces hay compromisos de apta, qué sé yo, no sé cómo manejan estas cosas. Está bueno decirlo. Pero no tiene un programa con historia. ¿Y cómo sería? No es así. El italiano tiene historia. ¿Qué compromiso? Tiene historia en otro programa. Que esto es de cortesía, decís vos. Que esto es de cortesía de apta para allá. Me parece raro que la pongan. Pero arrimada, Chiche. Pues son premios del año pasado. Chiche, claro, esto es el año pasado. Además rivalidades, en esta Georgina pongamos a Carmen. Esto en definitiva más allá... Necesitan figuras, ya lo dijimos. ...de un premio, es un programa de televisión. Y busca también ese punto de confrontación. O que si está Boca, ponemos River. No es tan difícil, ¿no? Yo pienso que quieren poner a todos de alguna manera. Claro. Pero no todos aplican para un premio de muerte infierta. Claro. Me parece que es una manera de quedar bien. Y después lo eliminan en la votación. No sé, es raro. Claro. Igual no es tan así, Chiche. No te quiero corregir, la verdad, porque me da vergüenza corregirte a vos. Pero el hecho en sí que haya estado dos meses al aire, ya aplica como para que califique para estar nominada al premio. Ok. Aplica. Puedo estar menos tiempo también. Puedo estar menos tiempo también. De hecho, ayer a la tarde me escribió la propia Carmen Barbieri. Ella me dice que ella ganó el premio de mejor conducción por dos meses en el 99 cuando hizo Movete acá en América. Y le ganó a Moria y le ganó a Susana en ese momento. Pero hacía antes de China acá en América. Si tiene un papel destacado, aunque sea un dos meses, yo lo doy como válido. Chiche, ¿vos estás de acuerdo con las ternas o también ahí andás mirando un poquito todo? ¿Yo? Sí. ¿Qué te parece? No, 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 no. Está más allá de todo, Chiche. Bueno, contame Canosa. ¿Qué otro escándalo? Así lo metemos a Chiche. ¿Podemos poner alguna otra placa o no? Vamos a meterle más ritmo. Dale. No me hace el tiempo para ver las ternas. A ver, claro. Dale Chiche, sumate al desespero. Ahí está. Vamos con otra placa. Ahora, la terna esta es Big Show. Claro. Es la terna dos. Canta conmigo. Sí. Got Talent y Masterchef. Masterchef es un Big Show o es un reality. Está en esa terna porque en la terna que está Gran Hermano como mejor reality perdería. Porque digo, Masterchef no es un Big Show. Pero no es premio por el programa, sino por la conducción. No, no, acá. Esto es para el programa, es para el Big Show. Es por el Big Show, es por el programa. Got Talent aplica, canta conmigo, aplique. Masterchef no porque entraría dentro del reality. Es reality. ¿Qué pasa? ¿Por qué entraría dentro del reality? Es un reality. No, pero no entro siempre. Así lo han vendido. Es un reality. Así lo han vendido. Bueno, yo no estoy de acuerdo y de hecho yo lo voté como Big Show. Porque te lo mostraron así. Anulado. Porque si te lo hubieran puesto en el rubro que va, no sé si lo hubieran seleccionado. No, porque ahí Pamela también te quiero decir. Es decir, digo, uno, por ejemplo, yo no necesito a veces la ayuda a memoria. Yo ya voy con una idea de lo que voy a votar. Está muy bien. O sea, en algunos rubros sí puedo necesitar la ayuda a memoria. Y en otros rubros no necesariamente necesito la ayuda para votar a su verdad. Pero con esto te asegurás que gane Masterchef y que gane Grand Hermano. No, de nuevo. Porque lo separaste del rubro. No, de nuevo. Masterchef es un reality. Es un reality. No, no. Hay discusión. Bueno. Hay discusión. Es como un concurso. Bueno, pero igualmente. Es como un gran hermano, pero de cocinas. ¿Dónde? ¿Qué tiene que ver? Que sea un concurso no significa que sea un reality. No, pero está calificado. Dani, te pregunto años anteriores. ¿Dónde ingresabas? Se han cambiado. Se han cambiado. Se han cambiado, mi amor. Cambió ahora. Bueno, pero en otros... Igual todavía están a tiempo como de mejorar. Porque me parece que lo raro igual es que no tenemos ningún tipo de aviso oficial de esas reglas nuevas. Lo que se juega es la labor o el programa. En este caso, el programa. El programa. El programa. El programa. Bueno, para mí no aplica. No aplica como Big Show. ¿Tenemos otra placa? A ver. Más rapidito. A ver qué tenemos. Diré. Ay, felicitaciones a nuestro director de hoy, Lucas Aré. Lucas Aré. Lucas Aré. Lucas Aré. Está nominado como mejor director y probablemente sea el ganador. Porque es el mejor director de la televisión. Bueno, acá voy con algo polémico. No se pongan a ser eso todo. Siempre hay mejores momentos para todo y este es el momento de Lucas. Escucha, Chiche. Escucha, Chiche. A ver si estás de acuerdo con nosotros. Recién decíamos que Masterchef es un reality y no aplica para el rubro Big Show. Y acá hay otra polémica. Rubro humorístico de actualidad. Bendita aplica. Noche de mente ponele. Noche al dente es un late night show y es de este programa. Y aplicaría perfectamente como Big Show. Sin embargo, está en una terna que no tiene absolutamente nada que ver. Más allá que le ponen onda. No es un humorístico. No es humorístico ni de actualidad. Sí, es humorístico ni de actualidad. No, perdón. Fernando Dente ha hecho monólogos que tienen que ver con la actualidad. Son parte del lino. Y le pone humor. No, chicos, no. A mí me dedica al grado de... Perdón. Es como que le digas... Sí, no llamen más a Burlando, ¿eh? Llamen a Ambrosino a defender. Me dejan... ¿Qué le pasa? Me dejan hablar... Perdón. A ver. Se sienta con el invitado, le hace preguntas, le hace una entrevista. ¿Un morir? ¿Qué tiene que ver? Y habla de la actualidad. Y se ríe. No, hay nadie que ver. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. A ver, Chiche. No. Bueno, ¿en qué calificás el humor? No, no, no. Ah, no. ¿En qué calificás el humor? Es lo que me gusta. Es lo que va. No es lo que me gusta. A ver, Chiche. A ver, Chiche. No sé ni qué discuten. Chiche, te lo digo despacito. Bendita, ponele que aplique para humorístico de actualidad. Bendita también es un problema humor. Perfecto. Me sacó la placa, querido. Me sacó la placa. Noche de mente. Noche de mente, ponele. Noche al dente. Pero acá la discu... Noche al dente no aplica. Un poco raro. Porque, por supuesto, ¿cómo en un late a young no se van a reír? No van a hacer un chiste, no van a hacer un chiste. Y de actualidad, ¿cómo que no? ¿Qué es noche al dente? ¿Cómo que no? No. Tiene humor, tiene música, tiene entrevista, tiene de todo. Pero también el programa de mi viejo y el programa de mi viejo no es humor. No es humor. Es un programa periodístico. Claro. Es más, a lo sumo, descalificando la palabra de... Ale Canosa, a lo sumo, lo hubiera puesto como en el rubro musical, por ejemplo. Ah, porque tiene música, van a hacer video. Se acerca más. Humorístico y de actualidad no es. Se acerca más, pero tampoco. Bueno, no estoy de acuerdo con ustedes, perdón. Por eso las votaciones le salieron así, porque tiene jurados como Daniel Ambrosino. Chicos, a ver. Ah, qué maravilla. No, perdón. Nos acercamos más al musical, pero... Vamos con otro, a ver. Vamos con otro. Otra polémica. Estamos indignados, Ambrosino. No, 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 comprendenos. Estamos muy recibidos. Oviados. Y se les nota. Ahí está. Reality. Y no queremos disimular. Gran Hermano. Pasaplatos, que es un programa que condujo Karina Sampini. Eso no es un programa. Y... Reality. Pasaplatos, bailando, sí. Y Gran Hermano. Bueno, ¿cuál es la polémica? Bailando, Masterchef. No va a estar Masterchef. Claro. Pasaplatos es como Masterchef. Claro. Pero no puede ganar dos. Pero no, claro. Tienen que elegir a uno. Pero, chicos, a lo sumo que haya empate entre Gran Hermano y Masterchef, hubiese entrado en esa terna Masterchef. Por eso no está. Pero va a empate. ¿Y por qué no está? ¿No está? No está. Pero ese es el criterio. Pero es reality. Esta polémica en el bar, dijiste, Chiche, estuvo el año pasado, sí, con la... Sí. Marcela, con el año pasado, sí. No está polémica. No calificó, chicos. Ese hubiera sido de humor y actualidad en todo caso. Más que de... Dani, ¿no habría que transparentar la votación? ¿No habría que transparentar la votación? ¿Y Marcela como conductora tampoco? Saber cuántos votos recibió cada uno. ¿No habría que transparentarlo esto? Pero tampoco es algo público. Es una... Es apta. No se sirve de nada. Pero bueno, transparentarlo lo haría un poco más claro, ¿no? Al menos la medición quedó... Y en esto no tiene que ver con las edades, como dice la señora Canosa, pero quedó obsoleto a un cambio que hay, ¿no? Con una nueva generación, con focaras nuevas. No, digo, porque pasa también con la medición y lo venimos hablando. No se puede medir televisión con algo que... Chicos, me están llamando. Ay, no, Chiche. ¿Alguna más? No, Chiche, no. ¿Cómo la placa de panelista? No, Chiche, entonces antes que te vaya, Chiche, te voy a preguntar por los temas del día. Porque hoy a las 11 minutos nada más comienza la audiencia donde podrían liberar al Padre Gras. Sí. ¿Tu opinión? Sí. Me parece bien. ¿Te parece bien? Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con que lo liberan? Sí, me parece bien. Porque me parece que la condena ya está cumplida. Hay delincuentes mucho peores que... Pero no está cumplida la condena, termina en el año 28. No está cumplida la condena. Bueno, por eso, pero puede tener libertad condicional. Puede tener libertad condicional. No para ese tipo de delito, Chiche. Yo siempre tuve dudas de la condena del Padre... Yo siempre tuve condena, no estoy de acuerdo con la condena del Padre Gras. Nunca estuve de acuerdo. Por una operación de pre... No, no estoy de acuerdo, no. Siempre tuve... ¿Está condenado como pedófilo? No es culpable de la cosa. Lo condenaron por el abuso de dos. Falsas. No va a empezar la discusión en esa hora. Digo, para mí el Padre Grasci fue injustamente condenado. Pero bueno... Para vos, Chiche, ¿para vos fueron acusaciones falsas? Pruebas falsas, dijo Chiche. Sí. Sí. Chiche. Lo conocí mucho al Padre Grasci. El Padre Grasci no era un pedófilo. Lo conocí mucho, 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 mucho. No, no, no era un pedófilo. Pero bueno, no vale mi opinión. Vale la opinión de los jueces que lo condenaron, obviamente. Pero digo, las pruebas fueron dudosas, qué sé yo. Pasaron muchas cosas en ese proceso. Una interna de la curia, internas políticas, pasaron muchas cosas. Pero bueno, él lo cumplió, los dos tercios también. Si le corresponde que los dos tercios... En lo único que no correspondería es que este tipo de delitos nunca pasó que alguien adelante la condena o que termine de cumplir la condena en su casa. La cumpliría de... Pero bueno, estaremos atentos a que ojalá esto no suceda. Veremos qué es lo que se resuelve. Carlos, Chiche. Digamos, yo tengo mi opinión sobre el Padre Grasci. Sí, claro. Pero te hago una pregunta, más allá de tu opinión. Porque hubo 15 casos que no pudieron probar. Última, me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir. Bueno, el hecho que haya dos personas que sean víctimas y que digan, este hombre abusó y me violó, que tenían 12 o 13 años, ¿no te alcanza a vos para creerle a esa gente? Sí. ¿Vos querés que yo diga la verdad? Sí. Sí. ¿Vos querés que yo le crea a esos testigos? No, te pregunto. ¿Vos no le crees? Bueno. Yo sinceramente no les creo. Fue totalmente amañada la causa esa. Totalmente amañada. Totalmente. Lo conozco bien en la historia porque, digamos, fui testigo de todo eso y yo conozco al Padre Grasci. El Padre Grasci no fue pedófilo, ni es pedófilo. Eso fue una interna. Pero bueno, lo condenaron a que cumplieron la justicia. Chicos... Sí, última. Última, Chiche. En este momento está declarando Barrios por la causa, Alicia Barrios, por la causa de violencia de género. Y después Cantero. Fabiola Contraltar. Sí, dos y medio Cantero. ¿Cuál es tu opinión? En algún momento dijiste que era un baboso, pero ¿sabías que era golpeador? ¿Quién? Alberto Fernández. Golpeador no sabía, pero que era una especie de enfermo detrás de la mina, sí. Sí, un papelón. ¿Qué querés que te diga? Dicen, esa era la categoría baboso, no sé. Eso no sé cómo es condenable eso. Claro. Pero también tenés que tener en cuenta que hay una majestad del cargo y una majestad del lugar donde se ocupa. Exactamente. Pasaban cosas en la Casa de Gobierno. Exactamente. Todo lo que pasa en la Casa de Gobierno es público. Es un hecho público. Además, todo lo que tiene como presidente es un hecho público, ¿viste? No es que es vida privada. Los hombres públicos no tienen vida privada. ¿Y qué opinión? En el caso de Alberto Fernández, desgraciadamente la vida privada es la más importante que todo lo que hizo en su labor pública. Chicos, pasamos un momento. ¿Y qué opinás sobre la visita de los diputados a los genocidas? Última. Un desastre, un desastre, un papelón. Una cosa insólita, insólita. ¿Va a quedar en la nada? Eso es lo siguiente. Rudolf Hess, que murió... ¿Cómo? No, no fueron engañados. Fueron algunas cosas que no tienen suerte. Hacen una visita guiada a los represores, pero es un delirio. Pensá que Rudolf Hess en la cárcel de Pandau, que fue uno de los criminales de guerra, esperaron que se muriera para salir de la cárcel. Estuvo preso hasta el día que se murió. Y bueno, lamentablemente es así. ¿Va a quedar en la nada o va a haber una repercusión? Es eso. Son nuestros representantes, digo. No, yo creo que va a quedar ahí, va a quedar ahí, no va a pasar nada. Pero bueno, me parece un delirio. Chicos, chau. Todavía tengo tu chalina, chiche de Pamela de la Tarde. La chalina dice que a los hombros me lo puede decir que...